La fórmula del Dr. Funes Una historia donde un científico loco logrando la mezcla de diversos ingredientes asquerosamente infantiles logra preparar precisamente una fórmula que provoca que los adultos se conviertan en niños y es precisamente uno de sus vecinos quien le ayuda a una vez convertido el mismo en un infante a adentrarse dentro del mundo infantil va a la escuela, se hace amigo de los papás de su amiguito termina él mismo convirtiendo a los maestros de escuela e incluso a algunos viejitos también en pequeños seres humanos Sin embargo dentro de esta historia hay un elemento bastante importante que es el que le da título al libro y se trata de esta fórmula que en otras palabras del mismo autor se trata de la fuente de la eterna juventud lo cual es un elemento a discutir dado que la historia si bien ocurre dentro de un terreno totalmente normal es decir hay seres humanos, no hay seres fantásticos podría considerarse como realismo infantil por decirlo así una cuestión que nos hace pensar que se trata si no bien de una historia si insisto de un elemento de ciencia ficción si quieres saber cómo funciona la creación de personajes incluido este elemento de ciencia ficción colocada dentro de una historia de realismo te espero en mi curso de creación de personajes voy a dejar en los comentarios el vínculo para que puedas consultarlo